hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo su compadre rico hoy me tocó hacer la carne asada y pues se va a hacer o no se va a hacer vamos a preparar lo que es el carbón aquí estamos tiene como una hora y en el carbón ahora cuando tiene como una hora cuando tiene como mil años con un palito estamos aquí perdiendo penas vamos a ver si si lo logro este es un reto para para los hombres claro que se pudo es un reto para los hombres pregúntame a mí si no sé prender no sé prenderlo tú sabes prenderlo prenderlo sí pero hacer lo que eche fuego no y prenderme así como hace ratito compadre rico esto es una pura carne de este de cove pura de cove pura de cove de suiza de cove no de que de puro cobre la compramos pues tenimos cobre y compramos carne bueno gente pues vienen las tomas épicas para que vean como va riendo el carbón como se las carnes asadas y pues ahí vienen las tomas bueno gente pues ahora sigue el proceso de limpiar el asador ya aprendió el carbón citó y por qué vamos a hacer y lo que ya saben hacer carne asada pues es una cebolla no se voy a limpiar eso el que no sepa ahí ahí con el que sepa más que nada comente para qué sirve esta cebollita yo no lo voy a decir ahí comentó más que nada y pues sigan viendo gentes porque se hace la carneta sabe no gente era un chile topado pique ahí está era la carnita esa ahí viene 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 bueno gente pues se hizo aquí bien era unas horas y unas tomitas épicas siempre ¡Bien pe**o! Bueno gente, pues ahí va la cosita, ahí va la cosita, ya soy yo la primera carne No soy bueno en azar, pero pues ahí va, ahí va la cosa, voy aprendiendo Y pues, miren Va a ver, ¿no? Delicioso Esta está bien buena, delicioso, ¿ya ya pasaron? Ya pasaron las tomas épicas Gente, me estoy rifando Ahí denle like si quieres que... Ya me estoy jogando Bueno gente, pues ahí comenten si quieren que vayan a su casa a hacerle carnita asada Pero contratado, así que... Ustedes compren la carne Y pues yo se las hago Ya saben, pues aprovechen Bueno gente, pues si hasta pollo trajimos, ¿no? Chilito, carnita Ahí va la cobre, ¿no? ¿Cómo la ves con la carnita? ¿Tiene sabor? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien Pues oye... ¿El chef? ¿Cómo que sí? Oye, ¿quién es ese? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ah, plebe, bienvenido Bienvenido Bienvenido, aquí ya llegamos Mira, traje la coca Es todo, gracias por la coca Es más, hasta unos lentes te traje guacha, guacha, guacha Ya voy a ver A ver qué lentes me trajo A ver Ah, eso sí me gusta Mira nomás No, para que te mire el licón No, pues bienvenido, una coquita A gusto Camita asada Los bolleteros Acampada Los bolleteros Y acá No, yo sí traje un coca Mira Es nomás Ay, papá, mira Ahí viene Ahí viene Y... Carola Roja Ahí está Y pues, ahí vienen Ahí vienen los bolleteros Un gato Un gato ¿A quién mataron? Olis Olis Buenas, buenas Un gato Ya, ya, ya Ya hay carne, ya hay carne Oli Oye ¿Qué pasa? ¿Sabes con la carne? Ah, viene Ah, viene Ellos saben Ellos saben Mira Es lo malo puede trabajar Hubo, hubo, ellos saben Ellos saben ¿Por qué carreras? Este es el taquero Ah, ¿quién? Este fue el taquero Este fue el taquero Eh, tu supongo Está que, los monos no invitaron más No, no fueron a invitarlos No, 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 no La gente ha sido Esta sí pero ¿Qué rollo es para Dios de los Mágicos? Oye Ramón, trajimos a, ¿cómo se llama? VIP El de la guagua El de la guagua El de la guagua Simón ¡Pleve! 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 Una pregunta ¿Quiere ser? ¡Pleve! 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 ¿Entonces si me contratas para la carne? ¡Quítate! ¡Esa ya la estás quemando! No, es que a muchos les gusta dorada pues ¡Ah, sí es cierto! Mucha dorada Espérate, pásame el tipo ahí, ¿cómo se hace? No, tienes que... Que no se te queme hoy Sí, pero... Me vas a cortar, Ramón No, pero esto ya está Este ya está grande, eh Con todo y chile para que vaya A ver, corta ¿Dónde te lo pongo? El chile pónmelo atrás 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 No, atrás el pedazo de carne ese ¡Eso! 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 ¡Eso le está tirando la carne, Ramón! ¡No, sí! ¡Tenemos un buen pedazo! ¡Tenemos un buen pinche! ¡Tenemos un buen pinche! ¡Qué buen ayudante tengo! ¿Te acuerdas? ¿Qué buen pinche tiene? ¡Qué buen pinche tengo! ¡Ey! ¡Ey! Era para un video, ¿Vite? ¡Poyo! el pollo no tanto como el tónico pero si no me pregunten por ellos el que eso es la coca Se lo voy a llevar Ramón para su casa. Yo pensé que iba a quedar cerveza. No, yo no tomo. Mira, voy a picar una parte aquí así, para que agarre el tortilla y así. ¿Y alguien quiere agarrar? ¿Cómo, cómo? Se hubiera sabido que el Mickey no iba a venir y me iba a traer cerveza. ¡Qué ojete, güey! Yo le dije que el Mickey no iba a venir. ¿Por qué no vino el Mickey? Pues no sé quién sabe qué pasa. Desde ayer empezó el Mickey diciendo cosas y no. Sí, pero me mandó un mensaje que no iba a venir. Y luego me dijo que su esposa se sintía mal. Llegó de que le encontró mal y la otra lo voy a leer. ¿Quién? Encontré a la Tania enferma. Le duele la mitad del cuerpo del lado derecho. Qué dolor tan grave. Ya van para allá. Y a Simón, güey. Si, toda la foto está tirada así. Todo del lado derecho. Y yo le dije que no. No, o sea, es cura. Ya sabes que no iba a venir desde ayer. Ya estaba diciendo cosas como que no. Pero es que según dijo que la Tania quedó la mitad. Y algo que no te lo supiste. El rayo se vino caminando a Barranco. Se vino. Se vino como a las 11. No, desde ayer. Desde a las 11 se vino. Uy, me agarré la caminando de una vez. Uy, me agarré la caminando de una vez. Me dejamos ayer en la escuela de la ETS. Y a veces le hablé con el rayo. Me dice, no. Aquí me vengo ya caminando. Me dijo. Eh, rayo. ¿Con quién te vas a ir? No, ya aquí estoy. ¿Los platos tienen ustedes? ¿Los platos? Acá está. No sé. Preguntó qué camión pasaba. No, 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 no. No, no, no. No hicimos las quesadillas. ¿Quesadillas? ¿Cuántas quesadillas? ¿Te ayudan algo? No, 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 no. No, no, no. Es que ya hay queso rallado. Hay queso rallado. Allá en la llanera, fíjate si está el queso rallado. Ah, aquí adentro. Sí, ahí. Aquí está. Ramón, querría que está tu carne. Sí. ¿Está atado? Ah, está frío. Aquí está la esposa Ramón. Espérate, en la noche. En la noche que está dormida. Uy, todos quieren caerse en la casa de campaña, ¿no? Eh, eh, eh. ¿Cómo le va a ir a...? ¿El bombón ya ganó? ¿El bombón ya ganó? Bueno. Vamos a llorar, ¿eh? ¿Están haciendo frío? Sí. Yo lo voy a abrazar y todo. Sí, no. O sea, no se lo dio los bombones para el tatemato. Se vino el bombón. Ya ha quemado, eh. Ya está quemado. Carítera. Eh, de estas tortillas no me gustan, güey. Ah, de otras chiquiones. Oh, chiquiones. Eh, para hacer el video, a mí no me dicen. Esa está más buena. Eh, eso ya ha visto el video. Eh, no, pero estos dos me gustan. No, espérate, güey. Es que estoy trabajando en la carnemax. Y esa es la carnemax. ¿Perdón, carne qué? Carne qué? ¿Dónde te pego las calcetadas? Carne max, papi. Yo traía carne. Ah, ¿eh? Esa es de la carne encanto. Pues se pone celoso porque es de la otra. Sí. No, no puedo comer eso. No, yo compro una en la... Yo tengo mi carnicería también en el mercado. ¿Qué carnicería? ¿Cómo se llama? ¿Para la vereda? ¿Cómo se llama? Está bien buena. Oye, no, pero... Pero si uno puede patrocinar. Ahí no deben con un fruto de carne. Le damos mención, obviamente. Realmente convención ya. Realmente convención ya. Sí, sí, sí. Se ve un poquito acá. Sí. Un poquito diario. Tiene mucha valencia. Pero no es conveniencia, ¿no? Pero... No, güey. No, güey. No. No, sí, que no. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. Tome una sola al rayo. Tome una sola al rayo. Está bien. Qué pasa carne. No está poco en las carnes. ya no hay más la otra se acabaron se acabaron la luz esto es bullying laboral mira el otro ahora ya salió mal ponle punto 5 1, 2, 3 ponle punto 5 1 ya si tómala como sea se va a acabar cuidado están tomando todo, mejor ya cancelado la foto ya cerramos la foto yo soy bien codo para el queso yo soy bien codo para el queso yo soy bien codo para el queso por queso no paramos y las tortillas de maíz las tortillas de maíz oye y nadie traje lo que tiene vamos sin una parte esta carne la mitad es que piensan que es mentira es mentira es mentira que bien gusto yo no puedo hacer nada sin ti no es que cuando me falta agua yo pico la carne si quieres no hay papel yo te quiero ayudar hey ay 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 pon el filtro porque estoy bien pleno cálmate mi tío yo sigo grabando gente que está preparando la quesadilla mira 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 andes it is si no sepa lo bueno de todo es que todo lo le va a hacer gracias es que es una cosa que te parece a la mole pero la mole de carcatura o la mole de carcatura no 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 la de la de la de la de la leche si se parece se siente bien nervioso si pero menos gracioso me falta un poquito barba nomas un poquito mas es mi hermano de leche venga mira esta donde la puedo echarlo ahi ya acabaste el video ahi en la misma olla ahi nomas se lavar esta grabando ahi mismo sali bien ahi lo que dije ni en cuenta pasate a un lado y di una ahi ya entendí ahi no esta grabando el pásaro se quedo encerrado ahi pobrecito ya te fue entonces que si me contratas o no la neta andamos viendo mas 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 prospectos espera que no te aves ahi les puedo pagar mas no te pongo el curriculo eso se llama viejo ya platicamos ya 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 paso ya paso el tema ya paso el tema ya paso el tema ya paso el tema perdón hubieran grabado y me hubieran mandado un video no, no te lo dejo porque es flojera porque está loco oye, es que leche te tomabas es una de polvo de cual te da tu mamá para que no existieras de cual te da tu tío hay mucho queso no sé si van a ser quesadillas ah, de esas parece un paratato, va de los dorados es de la ley hay más que eso hay tres barras pero ya no hay para rayarlo y aparte hay un de maíz para el de maíz y deja para los vampiros deja ese para los vampiros es que no hay para rayarlo ese apenas para el cuchillo para los vampiros hubieras traído mate que hubiéramos hecho no, no, pues si queríamos la hidrotada, no queríamos trabajar quiere que la ponga a partea luego le digo ay no está chiviendo con mi marido le ponen a hacer torquilla les va a tocar de una para cada uno pero lo van a probar es que me ha tardado eso es que es un chino no, va a haber hielo para los referentes no, va a haber hielo para los referentes no, va a haber hielo para las que tomarles no, va a haber hielo para los referentes no, va a haber hielo para los referentes ay mi amor no, hay que tomarla o que es que te descargamos y ya se te apaga es cierto vaya, no encuentro fallas en su lógica ah bueno, recita pues se hizo la carne asada la neta que tenía que hacer y pues se hizo y le estaban todos los plebes haciendo carne bueno, comiendo carne asada pero poniendo donde oscuro ahorita vamos a ver que tal salió a ver compas rayos mira la martunga yo la estoy poniendo ahí y ustedes que opinan de la carne como salió muchas gracias pero para la otra agárrate con el guachile que bendiciones hay para todos a mí me gusta el pollo de quien es el teléfono porque acuérdese que hay un híker aquí el nombre está chateado pero también de carne agarre como quedó la carnita algo bien ya comiste aquí con salsita aquí está la que pica o la que no pica a mí me gusta la picosa suéltala llegó el copel como yo así así quedó la carnita asada todos disfrutando comiendo porque salió buena que va a dar y pues ahí nos vemos en un próximo video porque creo que va a haber marisco que va a haber va a haber discada va a haber discada la collo discada no sé si mi chanca así que nos vemos en un próximo video gente al rato y valió roña para tirar baja no grabé no grabé vamos a estar grabando qué rollo estamos con otro video aquí otro video que grabando vamos a grabar un pequeño bolsito en un próximo video eso